No sabrás, nunca sabrás Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman, tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé que me hace arder y que me enciende Pecho de pasión Te quiero siempre así, te siento en el latir Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero dulce vida de mi vida Así te siento mía, siempre mía Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me hable de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento ¿Por qué en la sangre te llevo? Y a cada instante febril y amante Quiero tus labios que tendrás en tu mirar Que cuando a mí tus ojos levantas Siento arder en mi interior Una voranza más de amor Tus manos desatan caricias que me atan A tus encantos de mujer Sé que nunca más podré arrancar de los pechos de querer Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Y ardiente y pasional temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Quiero en tus brazos morir